Nunca me olvides, ni momentos de felicidad, ni de dolor Recuerda, que nunca te voy a dejar de amar Isabel Gutiérrez, la voz encantadora de Perú Belleza, canto, sentimiento Te prometo, que nunca te dejaré Y te juro, que siempre te amaré ¿Dónde estás amor? Si muy antes, yo me porté mal Hoy merezco, una oportunidad ¿Dónde estás amor? La vida no vale nada, si no estás aquí Mi vida no vale nada, ¿dónde estás amor? Este mundo es ajeno, si no estás aquí Mi vida no vale nada, ¿dónde estás amor? Pronto amanecerá y volveremos a ver el sol Porque no hay nada más mágico que un segundo aturado Pronto estaremos juntos, mi amor Pero qué bonito, canta Isabel Gutiérrez Como conquista mi corazón Te prometo, que nunca te dejaré Y te juro, que siempre te amaré ¿Dónde estás amor? Si muy antes, yo me porté mal Hoy merezco, una oportunidad ¿Dónde estás amor? La vida no vale nada, si no estás aquí Mi vida no vale nada, ¿dónde estás amor? Este mundo es ajeno, si no estás aquí Mi vida no vale nada, ¿dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Te extraño mi amor Vuelve por favor, sin ti moriré ¿Dónde estás amor? Te extraño mi amor Vuelve por favor, sin ti moriré Volveré Para estar a tu lado, mi amor Es esta vueltecita Otra vueltecita ¿Cómo se goza? Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Eso! Vueltecita, vueltecita Así mi amor Y cómo baila la linda gente de Yacucho Apuribán Cusco Así, 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 así Arriba las manos Arriba las manos Vamos a bailar, vamos a gozar Arriba las manos Arriba las manos ¡Vueltecita! La voz encantadora del Perú Isabel Gutiérrez Y aquí estoy amor Yo soy Ronnie